Cosas que tal vez no sepas de Yandere Simulator. Parte 1. Némesis. El modo misión tiene lugar en una línea de tiempo separada del juego principal. En el modo misión, juegas como una joven asesina que ha sido contratada para matar a un estudiante en la escuela. Sin embargo, no eres el único asesino en la escuela. Némesis es un personaje que intenta cazarte y matarte durante el modo misión. Es imposible matarla con un ataque frontal, si quieres matarla, debes acercarte a ella por detrás. Si corres ella escuchará tus pasos, por lo que debes tener mucho cuidado y guardar silencio si deseas acercarte sigilosamente. Dependiendo del nivel de dificultad que hayas elegido, Némesis puede ser invencible y también puede estar disfrazada de una de las estudiantes. Entonces, ¿quién es Némesis? ¿Es una guardaespaldas contratada para proteger al estudiante que buscas? ¿Es ella una justiciera que se ha propuesto detenerte? ¿Es otra asesina que quiere eliminar a su competencia? Oh fiel a su tocaya, la diosa griega de la retribución, está aquí para vengarse del protagonista por los pecados de su pasado. La respuesta se encuentra en Retribución, un manga gratuito sobre Némesis. ¿Qué puedes encontrar en el sitio oficial de Yandere Simulator? Curiosidades que tal vez no conozcas de Yandere Simulator, la prima de Ayano. Un futuro personaje que vendrá a ayudarla. La madre de Ayano, Ryova, tiene una hermana que encontró a su senpai en el año 1994. La mayoría de las Aishi deciden formar una familia muy pronto después de encontrar a su senpai. Ryova y su hermana son dos excepciones notables, ambas esperaron más de una década antes de finalmente decidir tener hijos. La prima de Ayano nació un año antes que ella. Ella ya encontró a su senpai y entabló una relación con él. Tiene un amplio conocimiento sobre cómo cometer un asesinato y salirse con la suya, más que la mayoría de las otras Aishi. La primera mujer que nació con la condición Aishi vivió a principios del siglo XIX. Era casi carente de emociones y casi completamente apática, más como una estatua o una muñeca que un ser vivo. Sin embargo, con cada nueva generación, la condición Aishi se debilita y se convierte en una versión menor de lo que era originalmente. Cada nueva generación de Aishi tiene una mayor capacidad para sentir emociones y desarrollar una personalidad. A medida que pasan los años, cada nueva generación de Aishi se parece menos a la original. La única excepción a esto es Ayano, quien es la primera Aishi en siglos que experimenta la condición Aishi casi tan agudamente como su antepasada del siglo XIX. Ella no expresa emociones ni demuestra una personalidad a menos que sea necesario hacerlo para encajar con el resto de la sociedad. Algunos de los miembros de la familia de Ryova han teorizado que esto se debe a que Ryova esperó tanto tiempo para tener hijos. Sin embargo esa teoría no puede ser correcta, porque hay una prueba contundente que la contradice, la prima de Ayano. La prima de Ayano es de la misma generación que Ayano, y su madre también esperó muchos años para dar a luz. Sin embargo la prima de Ayano tiene una personalidad muy distinta y es extremadamente expresiva. Esto desacredita la teoría de que un Aishi que espera mucho tiempo para tener hijos está condenando a su descendencia a experimentar una versión más fuerte de la condición Aishi. Su extraordinaria experiencia para salirse con la suya en los crímenes ha hecho que desarrolle una opinión muy alta de sí misma y de sus habilidades. Cuando está en compañía de otras Aishi, a menudo se jacta de sus habilidades y se jacta de los muchos asesinatos y otros delitos graves de los que nunca será encontrada culpable. Algunos de los miembros de su familia encuentran desagradable su personalidad engreída y sarcástica, pero aún así respetan sus logros. La prima de Ayano desarrolló un fuerte interés por la moda y a menudo, mezcla y combina elementos de los estilos de moda gótico, punk y emo. No puede sentirse cómoda sin al menos dos colores de esmalte de uñas, tres accesorios alrededor de su cuello, cuatro cinturones en alguna parte de su cuerpo y cinco cadenas incorporadas a su atuendo. Rechaza todos los colores que no sean negro, rojo o rosa. La simetría la aburre hasta la muerte. Aunque la mayoría de los miembros de la familia Aishi son asesinos, muchos de ellos sólo considerarán quitarle la vida a otro ser humano si es necesario para evitar que alguien les quite a su senpai. Sin embargo, la prima de Ayano es diferente, tiene una vena sádica y se sabe que mata por motivos personales, en lugar de por necesidad. No responde bien cuando la tratan con falta de respeto. Las personas que son groseras con ella a menudo se convierten en víctimas de accidentes muy desafortunados. Cuando no pasa tiempo con su senpai, disfruta visitando a otras Aishi y dándoles críticas y consejos no solicitados. En muchas ocasiones, se ha ofrecido a entrenar a Ayano en las artes del asesinato. En el pasado, Ayano siempre ha rechazado estas ofertas. Sin embargo, ahora que Ayano ha conocido a su senpai, existe la posibilidad de que se comunique con su prima y le solicite su consejo en el futuro. Info-chan Info-chan es el apodo que se le da a una corredora de información que se especializa en recolectar y vender secretos oscuros. Nadie sabe su verdadero nombre. Nadie sabe cómo es su rostro. Nadie sabe cómo obtiene su información. Nadie sabe cómo ha obtenido una cantidad tan peligrosa de poder e influencia en tan poco tiempo. Algunas personas ni siquiera creen que ella realmente exista. Lo que la gente sí sabe es que si quieres un favor de ella, todo lo que necesitas hacer es enviarle un mensaje de texto con una fotografía de las bragas de una chica, y si ella quiere un favor de ti, es mejor que hagas exactamente lo que te pide. En las versiones anteriores de Yandere Simulator utilizando el método Divac, podíamos bajar la reputación de Info-chan. Al día siguiente el director y la consejera aparecían lamentando su muerte como si fuera un alumno más. De esta manera, al entrar en la información de los alumnos podríamos ver su verdadero nombre. Aunque la información no es segura, se rumorea que Info-chan, pueda ser la hija del periodista del modo 1980. Y que en realidad será la última y más peligrosa rival de Ayano. Y que se acercó a ella únicamente para vengarse de la familia Aysi, por lo que Ryova le hizo a su padre. Imagino que todos, o casi todos lo sepan. Pero al final del modo 1980, en el cuico cuando Ryova logra salirse con la suya eso termina con la carrera del periodista. Como resultado de ese proceso, su reputación quedó dañada permanentemente y su carrera como periodista terminó. Por este motivo cayó en una gran depresión y alcoholismo. ¿Estás tratando de mirar mi información? No te preocupes. No hay nada que necesitas saber de mí. Tú eres un cliente y yo soy un proveedor. Eso es todo lo que necesitamos saber de los demás. ¿Qué es lo que necesitas saber de los demás? ¿Qué es lo que necesitas saber de los demás? ¿Qué es lo que necesitas saber de los demás?